¡Jalas y caballeros, estamos listos! ¡Ruigías! En la esquina opuesta de color rojo, luciendo la insignia del Almagro Boxing Club, recibimos al doble ex-campeón metropolitano, Ariel Arias. ¡Primer round! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, Ariel! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 El arrojo, eh. ¡Eso! 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 ¡Vaya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por la miraza acá! Tercer y último round ¡Gracias! ¡Seguro, Ariel! ¡Dale! ¡Dale, Ariel! ¡Dale, Ariel! ¡Dale! ¡No fue bien! ¡Está escuchado! ¡Es esto, bolsillo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dale! ¡Vamos, Ariel! ¡Dale! ¡Boxeando, Ariel! ¡Boxeando! ¡Estiré boca! ¡Viva! 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 ¡Viva!